Los números son positivos en Pérez Celedón en cuanto al cumplimiento con los esquemas de vacunación, según las autoridades de salud, pero se trabaja fuerte para que las estadísticas sean mejores. Si nosotros estamos en porcentajes aceptables, porcentajes por arriba de 90-95% de vacunación, siempre a nivel nacional se maneja la información de que un 95% es aceptable, siempre está ese poquito del 5% que es un riesgo, pero hay muchas personas que por diferentes motivos, por religión, por creencias o simplemente se niegan a ser vacunados. Y es que la vacunación es uno de los programas más valiosos que se tienen y que protegen a la ciudadanía de enfermedades que están presentes en países cercanos a nuestro territorio. Uno de los programas más importantes que tiene la institución y que tiene el país es mantener a la población infantil y adulta debidamente vacunada en la prevención de las enfermedades que son transmisibles por vacunación. Algunas personas, siempre hay personas que no consideran que esto sea importante, sin embargo para nosotros y se ha visto a nivel de los índices de salud de este país la importancia que tiene la vacunación. Vemos otros países, vecinos, en donde ya tenemos amenaza franca de que hay polio, hay rubiola, sarampión. El hecho de que nosotros, el país, tengamos alto índice de vacunación va a evitar que nos entren en estas enfermedades. Una de las situaciones que pone a pensar es la posición de algunos padres de familia que llegan hasta oponerse a la vacunación de los más pequeños y que ponen en riesgo la salud. En los niños, cuando esto sucede, el gobierno como tiene la patria potestad, el estado sobre los niños, tenemos que vacunarlos de alguna manera. Sin embargo, siempre hay padres de familia que se oponen a eso. Hay que hacer un llamado de atención a estos padres de familia para que más bien busquen la vacuna. Como ya les dije, es un programa permanente, si bien cierto esta semana lo que se hace revisión para tratar de actualizar vacunas es permanente. Todos los días que estamos nosotros trabajando siempre encontrarán la vacuna en cualquiera de los cebáis o en cualquiera de los lugares en donde ellos consulten siempre tendremos disponible la vacuna. Las autoridades de salud recuerdan a las personas que se pueden acercar al vacunatorio en San Isidro del General o a los cebáis en la zona sur para que puedan completar los esquemas de vacunas. ¡Gracias!